Mujer, quédate un poco a ti Lo que estás viviendo ya pasé y sobreviví Si me dieron chiquera, supera Si me dieron chiquera, supera Ya te lo cante y ya estás jugando con tu corazón Vente, besame, pues no entiende que contigo no Me dieron chiquera, mujer, supera Me dieron chiquera, mujer, supera No te lo canto y ya estás jugando con tu corazón No puedo creer en esta noche La실햖ando de corazón Si me dieron chiquera, nunca he entrado Me dieron chiquera, cabrera La cents de la tierra No me dieron chiquera, mujer, su cabeza La historia, su cabeza, esta noche Ya no sé en cueca Me dieron chiquera, quédate un poco a ti Lo que estás viviendo ya pasé y sobreviví Si el niño te quiera sobera Si el niño te quiera sobera